Maestría en Reconciliación y Convivencia. Bienvenidos, estimados estudiantes, a la sección 2 del módulo Verdad y Justicia Transicional. Se va a desarrollar la sección 2, el derecho a la verdad y las comisiones de la verdad, los procesos de construcción de verdad durante la transición. En esta sección, se abordarán las diferentes definiciones y concepciones teóricas sobre el derecho a la verdad y cómo se han abordado en diferentes contextos, para lograr desarrollar el concepto de memoria dentro de los diferentes procesos de construcción de verdad. Para el desarrollo de este módulo se plantean algunas preguntas problematizadoras que de manera integrada buscan permitir al estudiante de la maestría una visión aterrizada del concepto del derecho a la verdad y las comisiones de la verdad. ¿Qué papel cumplen las comisiones de la verdad en la garantía de los derechos de las víctimas? El primer tema para abordar se puede definir como, derecho a la verdad, manifestaciones y abordajes. En este, trataremos el concepto y la importancia del derecho a la verdad. Desatacando que la verdad es aquella versión que se acerca más a lo sucedido, asimismo, haremos énfasis en la conexión entre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y cómo la memoria se convierte en un mecanismo clave para la construcción de esta. Continuando en este sentido, el segundo tema se denominará, las comisiones de la verdad, un antídoto contra la impunidad. Aquí, se explorará el papel crucial de las comisiones de la verdad como antídoto contra la impunidad, se hablará de su surgimiento, sus objetivos principales promover el estado de derecho y la paz, así como su labor que se basa en la reconstrucción histórica de las violaciones a los derechos humanos a través del relato de las víctimas. Por último, el tercer tema se tratará el sistema integral para la paz, un acercamiento a la labor de la Comisión de la Verdad en Colombia. Se abordará el sistema integral para la paz, desde el punto 5 del acuerdo final, explorando los entes que lo componen. Asimismo, se analizará la relevancia de la labor de Comisión de la Verdad, cuyo resultado es el informe final de la Comisión, el cual aborda diversos aspectos del conflicto, incluyendo las violaciones a los derechos humanos, así como los testimonios de las víctimas y recomendaciones.